Bienvenidos a la previa del compromiso, hoy juega Colo-Colo ante Unión la carrera, ficha 10 del Camino de Tuna, un 20-24 Arrancamos, comenzamos, ya jugamos este compromiso, partido vital para Colo-Colo para meterse, para meterse de lleno en el campeonato Pelear por el campeonato y la escalera para salir del fondo de la tabla, Parcinari, Parcinari a buscar, larga arriba para Rebolledo Rebolledo tocando, avanza abriendo la cancha con Soldano por banda derecha, aquí aparece Soldano, avanza Soldano, hace la pausa Soldano Aguanta, buscando a Serena, se espera, ahí está Pérez, Pérez con Cavaleri, Cavaleri tocando, aguantaba, la pierde, pero con falta Ahí es el árbitro, hay tiro libre, favorable a la escalera, y va Pérez, va Pérez a pegarle ese balón Viene Pérez en centro, arriba, buscando a Cavaleri, Cavaleri va aguantando, Cavaleri la va teniendo, aquí está el 10, buscando atrás a Pérez Viene Pérez ahora, intentaba Pérez, cayó Pérez, y otra falta más, dice el árbitro Hay otro tiro libre más favorable al equipo de Calera Va buscando Pérez, y va buscando Pérez, frontal al arco Pérez le pega al arco, está... ¡Gol! Calerano, 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 Calerano ¡Gol! ¡Azo de Calera, señores, de tiro libre! Una belleza de gol de Pérez, señores Adentro, nada que hacer, el portero Cortés Este está 1 a 0, Pérez, minuto 12, abrió el marcador Abrió el marcador y de tiro libre Viene el centro arriba, Ferrafiori Ferrafiori con Agüed, aguanta Agüed atrás para Matus Viene Matus por banda izquierda, larga arriba, buscando a Jauche Aparece Jauche por el sector Viene Jauche, viene Jauche, la vueltita de Jauche Abriendo atrás para Matus Matus controlando, buscando Matus ahora Correa, correr por banda izquierda, intentaba Matus La va recuperando Volados, y se viene Volados ahora Volados y la pausita Volados por dentro para Arturo Vidal Aquí aparece el Rey Aparece Arturo, jugando atrás para Saldivia Saldivia, pelotas a largo, buscando a Paiva Paiva intenta llegar, Ferrafiori La va recuperando Pérez Pérez con el balón Se viene Pérez, avanza Pérez por el medio Aparece Cavaleri Cavaleri tocando Agüed buscando a Guigliotti Viene Guigliotti, viene Atrás deja Arturo Vidal Viene Guigliotti, intentaba Pávez la va sacando Pávez la va recuperando Saldivia Va saliendo Saldivia buscando a Arturo Vidal Aquí está el King El Rey Arturo Va saliendo con los pasos por banda derecha O paso de primera con Volados Volado atrás pero paso El Tortopaso A correr el Torto Otra para Volados Se viene Volados Intenta Matus Atento Recuperando el balón Ibañez Va saliendo Ibañez Buscando con Pacinari Pacinari Viene Pacinari ahora Por el medio está Pérez Pérez atrás para Gued Aquí está A Gued Viene Gued buscando a Matus Matus por izquierda Aguanta Matus Abre la frente para Jauche Jauche Aquí está el 8 Viene Jauche Viene por dentro Las vueltas de Jauche Buscando Intentando Hacer la pausa Pasó nomás Se pasa al Rey Arturo Sigue Jauche Las vueltas de Jauche Vuelve atrás para Matus Viene Matus ahora Buscando por izquierda Va intentando Tira el centro No Busca más atrás con Pérez Aquí está César Pérez Viene César Intenta Pérez Arturo Vidal Le va recuperando Y viene Paiva Se viene Paiva A correr Paiva Atrás para Arturo Vidal Buscando a Pavés Pavés Primera Buscando paso Y viene el Torta A correr el Torta Buscando el Torta Bien faltado para Volados Viene Volados Puede tirar el centro El centro arriba Buscando a Palacios Palacios Y el cabeza Se trapa Y va Rebota la defensa La va sacando Calera Señores Final de la primera parte Por ahora Y solo por ahora Calera Lo está ganando Por la mínima Colo Colo Y se lo está ganando De visita Vamos con el segundo tiempo Los últimos 45 minutos De partido Ya juega Ya mueve Calera Atrás para Pacinari Pacinari controlando Viene Pacinari Avanza Intenta Busca Vuelve atrás para Matus Matus con el balón Aguanta Matus Arrío para Hauce Hauce controla Viene Hauce ahora Intenta por dentro La va perdiendo La va quedando paso El Torta El Torta Paso que va aguantando Vuelve atrás Para Saldivia Saldivia tocando por el medio Con Arturo Vidal Arturo Vidal largo arriba Buscando a Paiva Paiva va intentando La va recuperando Parcinari Parcinari buscando a Pérez Pérez de primera Recupera al equipo de Colo Colo Viene Volados Viene Volados Viene Intenta Volados La va recuperando a Hueda Hueda atrás para Parcinari Parcinari buscando a Pérez Pérez de primera con Parcinari Parcinari tocando Buscando a Hueda Hueda viene abriendo la cancha Va intentando por el medio Va a vuelgar atrás Para Ferraz Fiori Entra el Ferrario Avanza Atrás para Parcinari Parcinari Agüed Parcinari Parcinari Pelotas a largo arriba Buscando a Cavaleri El balón para Vimber Vimber buscando a Palacios Viene Carlos Buscando a Paiva Paiva de primera con Palacios Palacios para Paiva Buscando a Pérez Un jugador que no está dando Este partido Pelotazo filtrado para Balacios Balón muy largo Balón muy largo El balón se va a ir afuera Saque de Portetiano Va para Calera Estamos 65 de partidos Calera está ganando Está dando la sorpresa Por ahora la gana 1-0 Colo Colo Parcinari Rebolledo Rebolledo la aguanta La vuelta y de atrás Para Parcinari Parcinari tocando Parcinari con el balón Agüed Viene Agüed ahora Buscando a Gigliotti Gigliotti con el balón Larga arriba Buscando a Gauce Gauce por izquierda Viene Gauce Aguanta Gauce Intenta Gauce Recuerda suscribirte Le doy like Compartir, comentar Activar la campanita Recuerda que subí videos Todos los días Pérez Pérez buscando a Cavaleri Cavaleri para Gigliotti Gigliotti Viene Gigliotti intentando Estaremos con toda la Copa América Este año Viene Falcón Atrás para Saldivia Saldivia larga arriba Buscando a Paiva Paiva controlando Arriba La recupera el equipo de Calera Que por ahora está haciendo Todo perfecto Rebolledo Viene Rebolledo avanzando Va intentando Buscando a Soldano Soldano quería pasar Bimbe la baja Recuperando Y a correr Bimbe Pero antes alarga Buscando a Paiva Paiva y al salto La pierde nuevamente Le ha quedado Ferrari Ferrari La vuelta de Ferrari Hoy 80 minutos de compromiso Cumplido Gauce La pierde La quiere Arturo Vidal Atrás para Saldivia Saldivia Quiere hacer todo bien Buscando atrás nuevamente Con Falcón Toca el equipo de Colocón Allá atrás Pero por ahora no hace daño Arriba buscando a Paiva Paiva recuperando Viene Rebolledo Rebolledo con la huelca Valeri recupera nuevamente Le va quedando a Paiva Y viene Paiva Con Palacios Paiva Paiva con Palacios 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 Abajo va Ibañez Antes va llegando Ese balón Esto sigue a 0 a 6 Se va a terminar Este partido Señores Final Sorpresa Sorpresa Colo Colo Cae 1 a 0 Ante la galera Hasta la próxima Chao Chao